... Sí, bueno, en el marco de la actividad organizada por el senador Hugo Raceto, de la muestra de Ana Frank, que va a comenzar el día 6 de octubre hasta el día 15. Hoy estamos acá en la Asociación Deportiva de Abertura Olimpia, haciendo la capacitación con los chicos que han venido desde Buenos Aires. Primero, quiero agradecerle a la institución de haber seguido gentilmente las instalaciones para que los alumnos puedan capacitarse para ser un poco los guías de la muestra. Y, bueno, segundo, invitar a la gente a que vaya el día 6 de octubre hasta la escuela normal, hasta Irgoyen y Ballestero, para recorrer la muestra, que es una muestra sumamente interesante. Es una cuestión bastante ambiciosa la que se ha planteado por el hecho de que va a ser en todo el departamento de Iriondo, en todas las ciudades del departamento. Va a estar la muestra, no sé si tantos días como en Cañada de Gómez, en algunos lugares menos, pero sí en todos los lugares del distrito del departamento de Iriondo, como lo había planificado el senador. Bien, Naomi, contanos un poquito de qué se trata la capacitación, de qué manera están trabajando con los chicos. Estamos trabajando con chicos de distintas localidades, así que nucleamos a, yo conté 98 chicos, lo cual es un montón. Van a estar trabajando con una metodología de talleres, la idea es que puedan participar, puedan manejar los contenidos y van a estar viendo en realidad un contenido muy fuerte históricamente, porque van a estar viendo todo lo que es Segunda Guerra Mundial, todo lo que es la dictadura militar argentina, lo que son los derechos humanos hoy en día, las direcciones hoy en día. Y se van a formar para ser guías, que también es una responsabilidad enorme, porque es pararse enfrente de un grupo escolar y decir, yo sé toda esta historia y te la vengo a contar. Y bueno, la idea es que los chicos se capaciten para esto, se conozcan entre ellos, que también eso es importante, y empiecen a manejar estos contenidos para que después cumplan una función de educadores pares, que serían como adolescentes enseñándole a adolescentes, que es en lo que creemos desde el Centro de la Franca. ¿Esa actividad que están realizando ya la han hecho, como ha tocado aquí en Gallegómez, en otras localidades que ha pasado la muestra, o solamente aquí en la ciudad? No, ya realizamos una capacitación en Totoras, y ya estuvieron con la muestra, ya tenemos otro grupo de guías, ahí se formaron 50 guías, y bueno, nos quedan dos capacitaciones más por delante. Fernando, por último, recordarle a la gente entonces en qué lugar y en qué fecha va a estar la muestra visitando la ciudad. Del 6 al 15 de octubre, en la Escuela 207, Ballestero y Grigoyen, obviamente que va a estar abierta al público en horarios por la tarde y por la mañana, al que quiera asistir, no habrá ningún tipo de problema, y bueno, invitamos a todos a que se acerquieran la muestra, que va a ser sumamente interesante.